Si a mí me da la perrigüe, puta gana, me quedo aquí. Porque yo, mi cuerpo es mío para yo mover, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Y yo me doy para donde yo quiera. Si yo escucho hablar algo de mi familia, tengo que venir a decir porque yo no le tengo miedo a ninguno. Yo tengo que tenerle miedo al malo y a Dios. A ellos yo tengo que tenerle miedo. Pero una gran puta, una desgraciada, deja un palo.